La presencia de Dios Espíritu Santo de Dios Úngeme, úngeme, úngeme Ayúdame, ayúdame Espíritu de Dios Para yo traer la palabra La palabra de vida, la palabra de poder La palabra para esta noche La palabra que es clave para este ministerio La palabra que es clave para esta iglesia La palabra que es clave para lo que está a punto de acontecer La palabra que está anunciando el cielo Padre en el nombre de Jesús Sabashirabakaya Sindorebeketirabakoriaraba Sheria, oh está bien Está fuerte la presencia en este lugar Oh gloria al Señor Yo lo puedo sentir Abashatirabakaya Esto no es asunto de este hombre Es asunto de Dios Es asunto de Jesús Es la obra de Dios Si bacateriam dobocha Rindo keteriara babakoteriara babak Oh gloria, 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 gloria Aleluya Aleluya Lo que voy a decir a continuación No es porque yo lo voy a decir Es porque ya Dios lo dijo Y es lo que va a cambiar Este Centro Internacional Maranata de Panamá Es lo que Dios siempre Que va a cambiar una situación Y va a cambiar un hombre Para cambiar el mundo Hace primero Y yo quiero que usted lo escuche muy bien Lo que yo escuché de parte de Dios Centro Internacional Maranata de Panamá Has hallado gracia Has hallado gracia Escúchame bien Has hallado gracia Delante de los ojos de Dios Lo que está ocurriendo aquí No es la obra de un hombre Es la obra de Dios Con la cooperación de un hombre Pero hay una gracia Que está siendo derramada Del corazón de Dios El corazón de Dios está en abundancia El corazón de Dios está derramando Gracia, gracia Sobre este Centro Internacional Gracias sobre este Ministerio Gracias sobre estos pastores Gracias sobre cada líder Y aquí Dios está levantando Hombres y mujeres Hombres que no eran Hombres que no contaban para nadie Hombres y mujeres que no eran nada Para nadie Pero son algo para Dios Porque simplemente Dios Y Dios dijo He puesto mis ojos sobre ellos Para darle gracia Para darle gracia Este ministerio será conocido En este país Dice el Espíritu Santo de Dios Porque abundante gracia Será dado a ellos Equipamiento Brasha, tira, vaca Dones Capacidades Creatividad Dios nunca Dice el Señor Dios nunca llama a nadie Si primero no le equipa O le da las herramientas necesarias Para lo que Él va a hacer Dios va a empezar a derramar Una gracia abundante Una gracia multiforme Una gracia para una gran operación Que Dios está a punto de hacer Y si usted lo cree Dígame algo Haga algo por favor Yo recibo la gracia de Dios 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 Puedes sentarse la presencia Del Señor Aleluya Hemos hallado gracia Hemos hallado gracia Hemos hallado gracia No hemos No estamos buscando Una teología No estamos buscando Una ideología Estamos buscando a Cristo Y Cristo se nos está revelando Con una gracia En Génesis 6 Por favor Verso 5 Dice Y Dios y Jehová Y Dios y Jehová Que la maldad de los hombres Era mucha en la tierra Y que todo designio De los pensamientos Del corazón de ellos Era De continuo Solamente El mal Era de continuo En el corazón de los hombres De aquel tiempo El mal El mal Era de continuo Simplemente el pensamiento De ellos Hacer lo que ellos Querían hacer Y mire Hasta que extremo Llegó a conmoverse El corazón de Dios Hasta que extremo Llegó La condición Del corazón de Dios A manifestar Su arrepentimiento Y se arrepintió Jehová De haber hecho Hombre en la tierra Y le dolió En su corazón Le dolió En su corazón Llega un momento Donde Dios ve Todo este reguero Que está ocurriendo No simplemente En Panamá Y toda Latinoamérica Y Jesús Con todo su amor Con todo Con todo Con todo Con todo su buen deseo Por nosotros Llega un momento Donde se duele Llega un momento Donde es Inevitable El juicio Es Inevitable Que Dios venga Y juzgue a las naciones Pero sabe algo Antes de Dios Antes de Dios Traer un juicio Dios va a entender Su gracia Dios va a entender Su gracia Yo diré Dios va a entender Su gracia Y Dios Yo va Raeré De sobre Raeré De sobre la faz De la tierra A los hombres Que he creado Desde el hombre Hasta la bestia Hasta el rectil Y las aves del cielo Y usted podrá decir Bueno Y que tiene que ver Un animal Que tiene que ver Un animal Con la condición Del hombre Bueno Como la tierra Está bajo el dominio De los cielos De los hombres Cuando el hombre Se corrompe Corrompe toda creación Corrompe la misma tierra Corrompe Corrompe todo lo que Él pueda tocar Corrompe todo lo que Él pueda expresar Y entonces dice Pues me arrepiento Pues me arrepiento De haberlo hecho ¿Sabe qué es lo triste Que Dios diga Hoy Me arrepiento De haber levantado Ese ministerio Me arrepiento De haberle dado Esa gracia A ese hombre Para que hoy Simplemente Levante su Babilonia Me arrepiento De haber levantado A ese hombre Que podría estar Tocando toda una nación Y lo único Que está Lo único Que está tocando Es su condición De corazón Y su propia Necedad El corazón De Dios Está clamando Mis amados El corazón De Dios Está clamando Ahora Porque Los que Él llamó Antes No están haciendo Lo que tenían Que hacer Así que Dios Está cambiando De ruta Dios está Cambiando De determinación Dios está Cambiando De condición Dios está Colocando Sus ojos En otra gente Para que Esa gente Pueda realizar Lo que está A punto De hacer Pero dice Pero Noé Pero Noé Pero Maranata Pero Maranata Pero Noé Halló gracia Entre los ojos De Jehová Que era Lo que tenía Noé Que no tenía Los otros Sabía Dios Que Noé Que Noé Iba a fallar Sí Sabía Dios Que Noé Se iba a emborachar Sí Sabía Dios Que Noé No iba A mantener La bendición Sí Entonces ¿Por qué Hayo gracia? Por una sola razón ¿Sabe quiénes Hay? ¿Sabe quiénes Son los que hallamos O sea Haya gracia Delante De Dios Aquellos Que a pesar Que a pesar De sus limitaciones Que a pesar De su incapacidad Que a pesar De un sin número De cosas Están dispuestos En su corazón A construirle a Dios Lo que Él nos mandó A hacer No importa el precio Que tengamos que tomar No importa el tiempo Que tengamos que hacerlo No importa Contra quién Tengamos que pelear No importa Lo que tengamos que hacer Todo corazón Que esté dispuesto Para eso Hallará gracia Para Dios Dios no está buscando Hombres perfectos Dios está buscando Hombres dispuestos Papito no es una Casualidad Mi Papa Yo no Hallé un muchacho Hallé un hombre Maduro De 500 años Pero cuando La gracia Viene Te pone A construir Cosas Que nadie Ha construido Aquí en la tierra Usted podrá ver A mi hermano Loco Por lo que Él dice Pero es la gracia Que está sobre él Que lo pone A soñar Para diseñar Proyectos Y cosas Que en esta tierra No existen Como Dios Llama a un anciano De 500 años En una tierra Donde no ha llovido A que haga un barco Solamente La gracia Hace eso Él no era experto Pero la gracia Le iba a dar La experiencia La gracia Le iba a dar El diseño La gracia Le iba a dar La fuerza La gracia Le iba a dar La capacitación Ya me están Entendiendo Que lo que Dios Está diciendo Hemos hallado Gracia Si no Él viviera En estos días Era de Maranata Porque si Que estaba loco Si que estaba loco Que estás haciendo Vivo loco Estoy haciendo Un arca Y se va a sorprender Era un arca Sin timón ¿Sabe por qué? Porque lo que Dios Construye Él lo maneja Él va a manejar Este ministerio Y lo va a llevar A la grandeza Que Él nos ha dado ¿Dónde tiene ese barco ¿Dónde tiene timón? ¿Sabe quién es el timón De ese barco? La gracia Este ministerio Llegará A buen puerto Dice El Espíritu Santo De Dios Para recoger La gran cosecha Mundial Que Dios tiene En estos últimos días Cuando yo te escuchaba Ahora Esta mañana Hermano Yo te veía En la dimensión De Raymond Bunker Bunker nos dice Que Él no pide Ni ciudades Él no pide Él no pide Ni departamentos Está pidiendo naciones Y sabe cómo Le cayó la gracia A Raymond Bunker Hace más de 30 años Ah Estaba haciendo Una pequeña campaña No iban Ni 20 gatos Le faltaban 100 dólares 100 dólares Para hacer la campaña Y se fue Y se encerró Con Dios Y le dijo Señor ¿Qué te pasa? Me está fallando Me faltan 100 dólares Dame los 100 dólares Y Dios le dijo ¿Qué te pasa Raymond Bunker? Pídeme un millón Y él le dijo ¿Qué? Que me pidas Un millón de dólares Y él dijo No Yo solamente Necesito 100 Dios le repitió Pídeme un millón Entonces Él le dijo ¿Sabes una cosa? No te voy a pedir Un millón De dólares Te voy a pedir Un millón De almas De almas De almas De almas Y sabe algo Las campañitas del hombre Son dos millones Y medio De personas Y por ahí va Dios no va a entregar Naciones Dios no va a entregar Naciones Dios no va a entregar Naciones Deja de ver Tu debilidad Deja de ver Tu ignorancia Deja de mirarte A sí mismo Mira el Dios Que te va a investir Con gracia Porque la gracia Es el vestido Que arropa Tu debilidad Maranata Has hallado gracia Has hallado gracia Usted tiene que saber Que es lo que está pasando En estos días Esto es más Que una inauguración Dios está mirando Con sus ojos La actitud De nuestro corazón Y sabe Cómo está diciendo Dios Yo había dicho De este Pero cuando Dios Dice Yo había dicho Algo de este Estaba mirando A otro Dios no está mirando Tu capacidad Yo estoy mirando Tu corazón Yo estoy mirando Tu actitud Yo estoy mirando Tu perseverancia Estarías dispuesto A predicar justicia 120 años En medio de un mundo Que estaba perdido Estarías dispuesto A construir Un arca 120 años O el tiempo Que fuera necesario Contar de cumplirle A Dios Por eso Lo que la gracia Construye La gracia cierra Esa arca No la cerró Noé La cerró Dios Y lo que la gracia Construye Siempre le coloco Una ventana En el techo Para que no mire Las circunstancias Digo que siempre Mire a Dios Y lo que la gracia Te da a ti Es un poder Tan poderoso Que Noé Pudo convertir El león Para que no se comiera El cabrito Pero no pudo Convertir Los homosexuales De su tiempo Dando a entender Que tenía Tanto poder Para convertir Una bestia Que no iba A comer Carne En el arca Sino que tenía Que beber leche Pero no podía convertir La maldad De los hombres Que tanto poder Hay en la gracia Que si los hombres La resisten Los animales Se convierten En el estilo De vida Del hombre Que está Alrededor De proclamando Esta gracia El león Que entró A esa arca Dejó de ser Dejó de ser Carnívaro Dejó de comer Carne Tuvo que beber Leche Aquí no muerdes A nadie Aquí no comes A nadie Y aquí no me Atacas a mí Usted no sabe En qué sistema Poderoso Dios nos Ha estado Levantando Por eso Como decía El pastor Ricardo Pero yo como decía Dios nos ha ido Triturando Dios nos ha ido Forjando Dios nos ha ido Tratando Dios nos ha Hasta humillado Porque ha sido Necesario Dios nos ha sacado Toda esa Arrogancia Endemoniada Y toda esa Actitud que Impide La gracia De Dios Porque Dios Le da Mayor gracia ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Usted no ve Si al diablo Por ser Humilde Usted vence Al diablo Porque tiene Gracia Pero no Esa yo Gracias En los ojos De Dios ¿Sabe qué? La gracia De Dios Es el deseo Inmensurable E inmenso En el corazón De Dios Para tratar Al hombre Como si nunca Hubiera pecado Por eso Por eso fue Por eso fue Que le dijo Un tracalero Como Jacob Usurpador Es aquí En una En una manifestación A mí Cristo Sobre De Dios De Dios Gracias Se le dio Una encomienda Pero ahora Dice En Lucas 1 Verso 28 Y entrando el ángel Todo lo manifiesta El favor De Dios Para exaltarte Le tenemos miedo A la exaltación No es que Es que Dios No nos mandó A nosotros A exaltarnos Pero cuando Él nos exalta No es pecado Y voy a decir algo La gracia Viene Para exponerte La gracia Viene Para darte Un nivel De exposición La gracia Viene Para darte Una capacidad De revelación La gracia Viene Para darte Una capacidad De habilidad La gracia Viene Para darte Un poder De creatividad Y es imposible Que donde hay favor No haya exaltación Dios va a empezar A exaltar Este ministerio Dios va a empezar A exaltar A estos pastores Dios va a empezar A exaltar A cada ministro En su tierra En su tiempo En su momento Porque el favor De Dios Es para exaltarnos Escúchame bien El tiempo De estar detrás Del púlpito Donde nadie Te conoce Se acabó El tiempo Donde el diablo Quería tapar Este ministerio A la ciudad Que llegaba Se acabó El tiempo Donde hacíamos Tremendas actividades Que podíamos bendecir Toda una nación Y el diablo Hacía lo que fuera Para que no nos conociera Se acabó Porque el favor De Dios Es el poder De Dios En operación Para exaltarte En el lugar Donde tú estés Vamos a conocer El Dios Que nos favorece El que Dios A gracia Recibe el favor De Dios Porque los ojos De Jehová Contempla En toda la tierra Para mostrar Su poder Para mostrar Su poder Para mostrar Su poder A favor De los que tienen Corazón perfecto Para con él Pero yo no tengo Corazón perfecto ¿Sabes qué le dijo Dios A Salomón De su Papá David Si tú anduvieres En la integridad Y en el corazón Perfecto De tu padre Dios llamó A alguien Que adulteró A alguien Que asesinó Y a alguien Que ocultó El pecado Por cuatro años Más o menos Lo llamó Perfecto Esto podría decir Bueno Y en esos cuatro años Él perdió A Dios Él no perdió A Dios De cierta manera Hay hombres Que conocen Tanto a Dios Que aunque Estén mal Siguen caminando Con Dios Y aquellos Religiosos Que creen Que están bien Que no dependen De Dios Dios no camina Con ellos Ni una cuadra Y yo no estoy Auspiciando El pecado ¿Sabes por qué? Porque a Jacob Le llega el día A David Le llega el día Y a cada uno Nosotros Nos llega el día No creamos Que nos vamos A salir Con la nuestra Si Dios Nos da gracia Si Dios Nos da favor Y nosotros No cambiamos Nos está esperando Un gexemaní O nos está esperando Un peniel O nos está esperando Un ángel Pero ese día Llega ¿Sabe qué le llama A Dios Corazón Perfecto? Aquel corazón Que no se resiente Que no se excusa Sino que cuando Lo reprende Se arrepiente Natán No tenía miedo De entrar Donde David Pero los profetas Que tenía Saúl Pregúntele A su propio Papá Samuel Que triste Que tu propio Papá espiritual Le diga a Dios Que no puede Traerte una palabra A ti Porque Si tú lo sabes Si tú sabes Lo que te van a decir Te vas ¿Sabe qué le dijo Samuel a Dios Si Saúl lo sabe Me puede matar Me puede matar Me puede matar David no David no Natán entró Natán lo enfrentó Natán le dijo Todo El rey Se exaltó De la molestia Se puso en pie Y dijo El hombre que hizo eso Debe morir Y Natán le dijo Tú eres ese hombre Tú mismo te has juzgado Tú debes morir El corazón perfecto Nunca acusa La voz profética Ni la juzga Ni la juzga Ni la pone en entredicho Ni se enoja Ni se irrita Con el Padre Que lo está bregando Salomón Nunca Hice un pecado De esa magnitud Pero su corazón Se corroyó Por las mujeres Que tuvo Y nunca tuvo Un corazón perfecto Dios está mirando Latinoamérica Dios está mirando Latinoamérica Pastor Dios está mirando Tu ciudad Y antes de mirar Una ciudad Escúchame bien Dios no viene aquí A Panamá A buscar Y a ver el canal De Panamá O un mall No Dios está buscando corazones Corazones que puedan recibir La gracia Corazones que puedan recibir La comisión Corazones que estén dispuestos A obedecer Corazones que tengan Suficiente capacidad Para poder recibir Todo lo que Dios nos quiere dar Usted podrá escuchar aquí Todo el que se sube Todo lo que predica Y podrá decir Están subiendo el saco Están diciendo cosas Wow Una cosa que yo creo Que no es así Están aquí para allá Por simplemente Por adularnos Esto no es adulación Esto es palabra profética Esto no es adulación Esto es palabra del cielo Esto no es por exaltar Este ministerio Dios está colocando Los ojos Sobre este país Para mirar Sobre quien coloca Esta bendita gracia El favor hace Que Dios haga Grandezas terribles Es a favor tuyo Esto es un mover De la presencia De Dios Yo diría que esto es un mover De la presencia De Dios Y la presencia No se va a quedar aquí La presencia Va a caer aquí La presencia Va a iniciar aquí Pero la presencia Se va a ir para allá Se va a ir para allá Se va a ir hacia allá Se va a estender Hacia los lados La presencia Se va a ir contigo La presencia Va a llegar a tu casa La presencia Va a ir a trabajar Mañana contigo La presencia Va a estar contigo Te esforzará Te levantará Te ayudará Ese asunto Que simplemente Unos pocos hombres En la Biblia O en la antigüedad O en la historia De la iglesia Donde llegaban La gente sentía Que llegaba Jesús Esos días Están a punto De regresar Pero no para dos O tres hombres Sino para la iglesia La iglesia Está siendo engendrada En gracia Y en presencia De Dios Y esa presencia Va a ir allá afuera Por eso dice Segundo de Samuel 7.23 ¿Y quién como tu pueblo? ¿Y quién como tu pueblo? Como Israel Nació un singular en tierra Porque fue Dios Para rescatarla Por pueblo suyo Y para ponerle nombre Y para hacer Hacer Grandezas a su favor Viene cosas grandes Yo diría que viene Cosas grandes de él Y obras terribles A su tierra Por amor de tu pueblo Que rescataste para ti De Por amor De tu pueblo Que rescataste para ti De Egipto De las naciones Y de sus dioses Dios nos está rescatando Primero de nosotros mismos Segundo Yo creo que entiendan algo Sobre todos los Hijos de esta casa No es que mi papá Quiera tener una lucha Frontal con la religión No es Él el que pelea Es Dios el que está peleando Y tenemos que entender esto Y Dios Lo incita No es que él se está inventando Una pelea No es que él Quiere ir a un conflicto No es que él se cree El gran chacho De la ciudad No es que él se cree El gran apóstol Es que Dios lo incita Porque Dios está irritado Con toda esta bajeza De religión Con todo este sistema Esclavizante Es el sistema Está peor que los fariseos Está peor que los Que Está peor que los egipcios Está peor De lo que De todos los pueblos Que ha esclavizado Hay mucha gente allá Que está esclava Y es Dios El que lo incita A él A esta lucha Porque es Dios El que está irritado Contra ellos Y sobre ellos Y quiere que diga Algo Hay mucho pueblo Que rescatar Hay mucho pueblo Que ayudar Hay mucho pueblo Que levantar Ustedes apenas Son la primicia Y ustedes no son Ni el cero, 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 cero Uno por ciento De la gente Que Dios va a rescatar Allá afuera Aleluya Porque así está Dios Con esta nación Así está Dios Con esta nación Porque un momento Será su ira Esto será un momento Y será un tiempo De mucha confrontación Pero su favor Dura toda la vida Por la noche Durará el lloro Y a la mañana A la mañana Vendrá la alegría Vendrá la alegría Pero donde Dios Entiende su gracia ¿Sabe qué le digo? El ángel a María El Señor es contigo La gracia de Dios Siempre te protege Porque donde Dios Uno de diciembre Un millón de personas En una plaza pública Un millón de personas Una sola hora Una sola hora El que estaba ahí No sabía cómo orar No sabía cómo predicar No sabía cómo bendecir Simplemente tú Era a función De manivela A función De hacer algo Tenía un millón De personas Pero ese millón De personas Con todo el respeto No sabían orar No sabían interceder Él tuvo Él tuvo En una hora Crucial Del 30 de diciembre De 2012 El destino Apostólico Y profético De mi país Pero no sabía Qué hacer ¿Sabe qué fue la explosión? Los fuegos pirotécnicos Que tiraron La pólvora Que quemaron Y el dinero Que invirtieron Pero no pudieron Cambiar a nadie Esto no es asunto De gente Es asunto De gracia Es asunto De influencia Es asunto De favor Es asunto De ir allá A hacer Lo que tenemos Que hacer Y cuando el diablo Y los demonios Conozcan Tu intención Van a tratar De matarte Pero sabe Qué te dice El Señor Yo estaré Contigo Yo estaré Contigo Yo soy El que te levanto Yo soy El que te exalto Y yo soy El que te protejo Sabe algo Si fue Dios El que te colocó En esa plataforma Si fue Dios El que te colocó En esa permanencia Si fue Dios El que te colocó En ese país Y si es Dios El que te está levantando No tengas temor No tengas temor Él es el que te va A proteger El Señor Es contigo Y te va a proteger De los tuyos Aún de los mismos Que están cerca de ti Que no te pueden entender Porque Cómo puede una muchacha De 16 años Estar embarazada Y cuando le pregunten Y eso de quién es Ella dice Es del Espíritu Santo Los mayores asesinos Son la religión Mataron los profetas Mataron a Jesús Mataron los apóstoles Nos mataron Nos mataron Pero Dios siempre Te va a esforzar Dios siempre Te va a ayudar Dios siempre Te va a sustentar Con su protección No estás solo No estamos solos En nuestros países Y entre más violentos Y entre más secos Y entre más oposición Haya en nuestro país Va a abundar más gracia La gracia Lo que va a reventar Lo que está vacío La gracia Lo que va a reventar Lo que está seco La gracia Lo que va a visitar Donde no hay nada Porque donde abundó El pecado 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 Sobre un ok Sobre un ok La gracia Sobre donde Que va a empezar Estas chispas De este avivamiento En las regiones de los poblados más violentos Donde no puede entrar la policía Donde no puede entrar la fuerza pública Donde solamente podemos entrar a predicar el evangelio Ahí es donde nosotros vamos a cambiar esas comunas Y esos territorios y ahí Dios nos protegerá Y Dios nos ayudará Nosotros fuimos a un lugar allá en Medellín Que no hay fuerza pública de fuerzas especiales que entre ahí Al líder de ese combo le dicen el diablo Le dicen el diablo Y cuando usted habla con él le dicen yo soy el diablo Hablaron con él Pastor que me asiste a mí Le dieron que queríamos hacer Le dijo venga Entramos Nos puso protección Se metió detrás de una Pareja a mirar Cuando terminó todo Llamó a uno de mis pastores y le dijo venga Vamos allí Puede echarme una horadita ahí Reza por mí Yo necesito eso que usted dijo El pastor mío le dice Te tienes que convertir No, no, no es que yo soy el diablo Usted no sabe quién soy yo Yo mato el que me mire mal Pero el que decía que era el diablo Cuando simplemente lo tocaron así en el nombre de Jesús Empezó a temblar Empezó a llorar Empezó a guardar la pistola Empezó a decir ¿Qué me está pasando? ¿Qué es lo que usted me está haciendo? El que manejaba una comuna Completamente Con un simple muchachito Oh, así daba Que tiene la gracia y la protección de Dios Está temblando Lo que la fuerza pública no pudo A punta de fusil Y a punta de fuerza La gracia está entrando Lo que nosotros estamos manejando Es atómico Y nos dijo Cuando quieran venir Venga Y salúen al Padre allá que está Ya le dicen al Padre Es que es el Padrino No, no, no Es mi Padre La gracia te va a proteger Nadie te puede tocar Porque eres favorecido Los envidiosos se van a levantar Claro que sí O los religiosos sí que te van a perseguir Y siempre quieren excusar Que lo que tú tienes ¿De dónde lo consiguió? ¿O de dónde lo sacó? ¿Sabe algo? Cualquiera puede excusar Que esto lo sacamos del narcotráfico Pero nadie puede excusar Que tú de que se sube aquí Hay una gracia de Dios sobre él Hay una palabra de Dios sobre él Hay una sabiduría de Dios sobre él Hay una escapitación de Dios sobre él Eso no lo pueden excusar Lo que la religión te excusa Cuando tú hablas Los callas El que haya la gracia Es bendito entre todos los hombres Y yo lo siento mucho Deje de ser como todos los ministros de la ciudad Y yo Yo no tengo nada Si estás bendito Estás bendito El favor te exalta La gracia con el favor te exalta Dios te protege Y ahora la bendición Camina delante de ti Muchos han perdido la bendición Porque no la han aceptado Porque la bendición de Jehová La que enriquece La que enriquece Yo le dije ayer A mi hermano Diego Le dije ¿Eres tú? O Dios se busca a otro A Dios no le importa Que hayan 320 religiosos Porque a Dios no le importó Que hubieran 850 proyectos falsos Así que Si tú no quieres bregar Con la presión Y con la oposición Y con la crítica Dios va a tener que buscarse otro Usted se puede imaginar ¿Cuántas veces le dijeron Viejo loco a Noé Cuando pasaban Y veían Ese artefacto Montado en un árbol Que parecía una nave espacial ¿Y qué está haciendo Ese viejo loco? Es que un barco ¿Y eso para qué es? Que un diluvio ¿Un qué? Un diluvio ¿Qué por qué? Que porque él dice Que va a llover Y así está la iglesia Muchas veces Dios va a llover bendición Dios va a llover gracia Dios va a hacer cosas Tan tremendas Que no hemos entendido Pero el asunto Están El asunto de muchos Es que están más concentrados En lo que el diablo Está haciendo en su país En lo que el diablo Está destruyendo en su país En lo que el diablo Quiere seguir destruyendo En su país Que no pueden ver Lo que Dios Está a punto de traer De solución a su país Por eso Porque un hombre Porque un hombre que está En gracia Siempre da De todo Lo que le entra Su diablo a Dios Es la gente Que ha perdido La gracia Que su corazón No está tierno Que se endurecen Para no dar ¿Qué le parece a usted Por eso fue que Jacob logró llegar Donde Faraón A bendecirlo Pero el propósito De Dios Era que Jacob llegara Donde Faraón Para describirle El sueño El soñador Era él Lo que pasa Es que él Se enlutó Cuando perdió A su mujer Y al enlutarse El sueño Le cayó al hijo Y para que El sueño Se cumpliera Dios tuvo Que sacar a José Del enlutamiento De su papá Porque si no Su papá Era capaz De destruir La gracia Y el don Que estaba sobre él ¿Sabe por qué Muchos tuvieron Que venir aquí Porque hay muchos Allá que están Enlutados Hay muchos Allá que están Frustrados Hay muchos Allá que están Dolidos Hay muchos Allá que te quieren Controlar Hay muchos Allá que te ven Como una amenaza Y si tú no Sales de allá Escúchame bien Dice el Espíritu Santo De Dios Si tú no sales De allá El que está allá Va a matar El sueño De Dios Que hay en ti La bendición La bendición Es una proclamación La bendición Es una persona Por eso Cuando José Se fue a buscar A sus hermanos Se encontró Un hombre Ese hombre Era la bendición Que le dijo Tus hermanos Están en tal lugar Pero La bendición Siempre trabaja Adelante La bendición Sabía que a él Lo iban a tirar A la cisterna Así que La bendición La vacío Ellos agarraron Y lo metieron A la cisterna Entonces La bendición Se fue corriendo Y se buscó Unos Ismaelitas Y los trajo Preciso A tiempo Y momento Para que no Lo mataran La bendición Trabajó sobre ellos Y lo compraron Pero la bendición No se quedó ahí Sino que llegó A Egipto Y movió a putifar Para que Comprara a José La bendición No lo dejó solo La bendición Estuvo con él Y después De ser un niño Malcriado Al lado de su papá Pero que amaba A sus hermanos Y caminaba Caminaba en obediencia Ahora La bendición Estaba trabajando Con él Y empezó Dios José es el único Esclavo Que no tiene Dos trajes Que no tiene Cuenta bancaria Y es varón Prosperito Porque prosperidad No es dinero Prosperidad Es que Dios Está contigo Donde tú vas Y era José Varón Que Próspero La bendición No se queda ahí Porque el diablo Tampoco se detiene El diablo Se le mete A una mujer A mujer De putifar Viendo la capacidad Que tiene el muchacho Viendo toda la habilidad Que tiene el muchacho Sabe que dijo Sabe que dijo Ella Vengo Contamino el muchacho Duermo con él Después hago que mate A mi marido Y me quedo con él Porque este es capaz De mantenerme Pero mire el corazón Que sostiene la gracia Como un muchacho Esclavo Que no entiende Los propósitos de Dios Dice Como yo haría Este grande mal Y pecaría Contra mi Dios La historia Usted la conoce Mejor que yo La bendición Hace que él Vaya a la cárcel Pero ya estaba En la cárcel Que le estoy tratando De decir La bendición Está yendo adelante Está trabajando Esta noche Para usted Así que duerma Tranquilo Está trabajando Para usted Así que queda Tranquilo Mañana Los que están Sembrados aquí Trabajando Esforzadamente Que sacaron Sus días Para que Probablemente No le van a dar Dinero Quiere que diga algo La bendición Está trabajando ahí Sabe dónde está Está en tu lunes Está en tu martes Está en el próximo mes Está yendo adelante Organizándolo todo ¿Sabe por qué? Porque hemos Hallado ¿Cuántos aquí Están recibiendo Esta gracia Pastor La bendición De Dios Está trabajando Adelante Asuntos Que no podía Resolver Estando aquí Y aún Estando presente Allá La bendición Las está ordenando Las está organizando Las está trayendo Retórica Y Dios Te va a mostrar Cómo es que Él opera Aún Sin la intervención Tuya Quédate quietecito Y quédate tranquilo Y duermes Como un bebé Deja que la bendición Haga esa negociación Deja que la bendición Traigas el terreno Deja que la bendición Traigas el gran local Deja que la bendición Traigas toda esa gente Deja que la bendición Te compre ese carro Deja que la bendición Haga esa negociación Déjalo porque Has hallado Gracias Aleluya Sílaba Y el ángel le dijo Y ahora Concibirás en tu vientre Y darás a luz un hijo Y llamarás su nombre Jesús Este será grande Y será llamado Hijo del Altísimo Y el Señor Dios le dará El trono de David Y su padre Y reinará Sobre la casa De Jacob Para siempre Y su reino No tendrá que Su reino No tendrá que Lo que la gracia Trae y da luz Es para reinar Sobre las naciones Lo voy a decir Muy tranquilamente Y créalo Dios nos ha puesto Para reinar naciones Para reinar ciudades Dios nos va a colocar En lugares de preeminencia Para aconsejar Al concejal Para ser la voz Detrás de los senadores Que son los que aprueban leyes Que sus asistentes Que son la voz De la conciencia De ellos Son los que te llamen a ti Y te pregunten Pregúntele al apóstolo Pregúntele a su padre O pregúntele al hombre de Dios Acerca de esta ley ¿Cuál es su consideración? Uy no me llamen a mí Entonces aquí me van a llamar A un religioso Yo te voy a poner ahí En ese lugar Número 6 La gracia Es sencillamente La operación Del Espíritu Santo Sobre tu vida ¿Y cómo será esto Que no conozco varón? El ángel le dijo El Espíritu Santo Vendrá sobre ti La sombra del Altísimo Te cubrirá Y el Santo Ser Que nacerá Será llamado Hijo de Dios 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 está haciendo sombra Sobre este país Así Dios está haciendo sombra Sobre este país Y no voy a No es petulancia No es arrogancia No es otra cosa Lo digo con mucho cuidado Dios está parando En este trono Aquí Aquí se está entronando Dios Porque Dios Está buscando un lugar Para su reposo Pero Dios Está entronando Para hacer una sombra Tan fuerte aquí Para que la operación De la gracia Dios Empiece a caer Sobre todos ustedes Ustedes son los primeros Panameños Que van a ser bautizados Con esta gracia Bendecidos Con esta gracia Favorecidos Con esta gracia Y manifestados Con esta gracia Para hacer de bendición A la gente De allá afuera Por eso es que aquí Hay esta Gran aceleración Lo que hemos visto En una aceleración Natural Para construir Un templo Es la aceleración Espiritual De lo que Dios Ha hecho Con muchos de ustedes Para construir Un templo Santo el Señor Aleluya Ahora ¿Cómo es ese corazón Que puede recibir Esa gracia ¿Qué diferencia había Entre María Y Zacarías? A Zacarías le dijeron Tu oración Ha sido oída Y Zacarías No creyó En cambio A María Que no oro Le dijeron Que la iba a embarazar Y ella simplemente Creyó Porque muchas veces Los que oramos No creemos Así que Dios Tiene que buscarse A alguien Que no ore tanto Pero que crea más Deje de patinar Deje de patinar En lo que tanto Están diciendo aquí Como ha dicho Mi hermano Como ha dicho Mi papá Como ha dicho Los pastores Como ha dicho Todos los siervos De Dios Aquí hasta Que recoy Ofrendas Profetiza Créalo Tienes que creerlo Por favor Créame Créame Yo no estaría Proclamando esto Si Dios no me lo dijera Créalo ¿Sabe cuál es el corazón Que recibe esa gracia? Es aquí la sierva Del Señor Yo no entiendo Todo Yo no sé Cómo Yo no sé Cómo va a acontecer Yo no sé Si lo voy a sentir Yo no sé Si lo voy a experimentar Yo no sé Cómo es que lo vas a hacer Es más Ni me interesa Ni me importa Tú lo dijiste Es aquí la sierva Del Señor Hágase conmigo Conforme a tu palabra Y María fue preñada De gracia Y de verdad Ese corazón Es un corazón humilde Que tiembla su palabra Pastores Seamos gente sencilla Seamos gente humilde Que podemos recibir Los unos de los otros Esto no es de título Ni de oficio Es de corazón Jesús dijo Que el que esté más alto O el que quiera ser Más alto que todos Que le sirva a todos A mí me gusta tanto Jesús ¿Sabía Jesús Que sus discípulos Lo iban a traicionar o no? ¿Sabía Jesús Que sus discípulos Lo iban a abandonar? ¿Sí o no? ¿Sabía Jesús Que sus discípulos Lo iban a dejar solo? ¿Sí o no? Como Él sabía Que lo iban a dejar solo Se lo llevó a cenar La última noche La pasó con ellos Y a los que lo iban a dejar Le lavó los pies ¿Y sabe algo? Lo que más me impresiona De Jesús El día que resucitó De acuerdo al tiempo Y espacio El domingo De acuerdo A la dimensión espiritual Es eterna Pero Él llegó al cielo Perfeccionó todo Le presentó La generación al papá Pero esa primera noche Jesús no se quedó A comer con el Padre Jesús no se quedó A comer allá arriba Esa misma noche Descendió A los que lo habían dejado A buscarlos Para poder otra vez Estar con ellos Y comer La última cena Se la pegó en la tierra Antes de que lo Que lo crucificaran Y la primera cena Se la metió En la tierra Para comer con ellos Comió con los que lo iban a dejar Jesús Jesús le estaba Le estaba lavando Los pies Al que lo iba a traicionar Tratando de limpiarlo Y yo termino Esta gracia Nos dará la capacidad Para ver la gloria De Dios Viene una gloria Viene una gloria Maranata Viene una gloria Que no hemos conocido Nos hemos experimentado De una gloria Que nos va a cautivar Una gloria Que nos va a marcar Una gloria Que no nos va a dejar igual Una gloria Que va a atraer A las personas Que no hemos imaginado Una gloria Que puede derretir El corazón De una persona dura En segundos Una gloria Que puede transformar El cuerpo enfermo De cualquier persona Pero una gloria Que nos va a rendir Hacia Él Con su amor Una gloria Nunca antes vista Una gloria Con cosas terribles Y Dios Moisés A Dios Mira tú me dices A mí Sáquate fuerte Y tú Y tú no me has declarado A quien enviarás Conmigo Sin embargo Tú dices Yo te he conocido Por nombre Y has hallado También gracia En mis ojos Todo aquel Que Dios Coloca sus ojos Sobre Él Engracia Conoce Conoce A detalle Quien eres tú Él no te eliminó Por tu debilidad Ni por tu incapacidad Él te activó Por tu disposición Para caminar con Él A pesar de lo que Tú adoleces Mire muchachito Jóvenes Dejan el temor De ir a hacer La obra de Dios Y den el temor De ser pastores Aunque sean muy jóvenes Ustedes pensarán Cuando me case O cuando esté Más perfecto O cuando no Adolesca de esto Quiere que diga algo Llevamos un poquito Recorriendo Con Dios Y todavía Adolecemos Porque a Dios le gusta Que dependamos de Él Ahora pues Si hay adoración En tus ojos Te ruego Que me muestres Ahora tu camino Para que te conozca Ya llegué Ase en tus ojos Y mira Que esta gente Es tu pueblo Y ya le digo Mi presencia Irá contigo Y te daré Descanso No se respondió Si tu presencia No va a ir conmigo No nos saques de aquí Pero Si ya le digo Que la presencia De hoy va a ir con Él Y entonces le pregunta ¿Y en qué conoceré? ¿En qué conoceré? Aquí que hallado Gracias en tus ojos Yo y tu pueblo Si no en que tú Andes con nosotros Y que yo Y tu pueblo Seamos apartados De todos los pueblos Que están Solamente la tierra Y yo va Digo a Moisés También haré Esto que has dicho Por cuanto has Hallado Gracias en mis ojos Y te he conocido Por nombre Entonces Dijo Te ruego Que me muestres Tu gloria ¿Y sabe qué le dijo Dios? Yo haré pasar Todo mi bien Delante de ti ¿Sabe qué es la gloria de Dios? Todo el bien De Dios Corrigiendo Y enderezando Todo el mal Que hay En nuestra vida En nuestra familia En nuestra iglesia En nuestro camino En nuestra ciudad Arreglándolo todo Dios soluciona Todo Con gloria A la solución Del pecado La gloria A la solución Del hombre La gloria Y termina Y le dijo En el verso Nueve Si ahora Señores Hallado Gracias en tus ojos Vaya ahora El Señor En medio de nosotros Porque es un pueblo De duro servicio Perdona Nuestra iniquidad Y nuestro pecado Y tómanos Por tu heredad Y él le contestó Y aquí yo hago Pacto delante Y aquí yo hago Pacto delante De todo tu pueblo Y este es el pacto Baranata Este es el pacto Baranata Baranata Este es el pacto Haré maravillas Haré maravillas Que no han sido Hechas En la tierra Dios no va a repetir El avivamiento Con los africanos En Latinoamérica Dios no va a repetir Otra calle exusa Si Dios repite Un avivamiento Dios está corto En invento Y está corto En creatividad Estamos a punto De ver Algo Indescriptible Algo Que no hemos Nunca jamás En la tierra Se ha visto Y este es el tiempo Para este Latinoamérica Este es el tiempo Este es el tiempo Tenemos un retraso De 20 años Hace más de 20 años Dios trajo Al doctor Yo Profetizó al norte Profetizó al sur Y profetizó al centro Profetizó en Guatemala Se apagó Profetizó a Argentina Se apagó Profetizó en el centro Y como que parece Y está empezando Y está empezando Y está empezando Dios no se va a repetir Lo que Dios va a hacer En esta tierra Lo que Dios va a hacer En estos países Lo que Dios va a empezar a hacer En esta Latinoamérica Va a ser de influencia Para todo el mundo Yo no sé si usted lo puede creer Yo no sé si usted lo puede recibir Pero esas maravillas Serán hechas En esta tierra Dice Maravillas que no han sido hechas En toda la tierra Y en nación alguna Y verá todo el pueblo En medio del cual estás tú La obra de Jehová Porque será cosa tremenda Centro Internacional Maranata Panamá Porque será cosa tremenda La que yo haré contigo Será cosa tremenda La que yo haré contigo Simplemente mida El nivel de resistencia El nivel de persecución Y el nivel de popularidad Aunque por ahora Somos un poquito impopulares Para que ustedes puedan ver La envergadura De la gloria De la gracia Del poder De Dios De lo que Dios está a punto de hacer En este hermoso Y bello País Hemos hallado la gracia de Dios ¿Por qué no levanta la mano Al cielo por favor? ¿Por qué no levanta la mano? No levanta la mano ¿Por qué no levanta la mano? La gracia de Dios Reciba esa gracia 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 Señor equipa hombres Señor equipa jóvenes Señor equipa mujeres Señor equipa 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 ministros Señor equipa predicadores Señor equipa pastores Señor que tu gracia, que tu gracia, que tu gracia Nos de diseño, nos de inventos Nos de creatividad Nos de poder Que la gracia de Dios, que la sombra de Dios Que el poder del Espíritu Santo Calla sobre este lugar Calla sobre esta nación Padre que seamos investidos Con esos nuevos poder de gracia Para la gloria de tu nombre Y el pueblo de Dios grita Denle un aplauso al Señor, aleluya Jesús, que el poder del Espíritu Santo Jesús, Jesús Jesús, que el poder del Espíritu Santo Jesús, Jesús Quiero beber gloria sobre la vida Jesús, mi alma anhela tu presencia Jesús, mi alma anhela tu presencia Espíritu de Dios Jesús, Jesús Jesús, Jesús Jesús, Jesús Dile, dile, dile Aleluya A mayor revelación, mayor responsabilidad Mayor responsabilidad Mayor responsabilidad Usted no tiene idea De lo que Dios Está gestando Por lo tanto Mis pastores Mis hijos del centro Maranata No podemos Envolvernos En juegos infructuosos En conflictos Infructuosos Porque hay Algo grande Que Dios quiere hacer Por lo tanto Pastores Saben lo que Dios me dijo a mi esta mañana Cuando terminaba El apóstol Bertucci de predicar Me lo dijo a mi Pero se aplica a todo el mundo Y me dijo Él No permitas Que las chinches Que las chinches Y los chupones De sangre O sea De sangre De sangre Que te chupen Cuando ellos no quieren Invertir Ni dar nada ¿Cuánto tiempo hemos perdido Como pastores? Tratando de salvar Lo que Ni Dios puede salvar No podemos Seguir perdiendo tiempo Dios ha levantado La vara A una altura Hay que brincar Más alto Ya no está A un metro Simplemente está A tres